Hola, bienvenidos a un nuevo video, seguimos aquí en San Miguel de Allende Aquí está mi mara Kim Me gusta No te puedo decirme a la carrera Cabal, lo sacamos a la carrera Bueno, hoy vamos a vivir la experiencia de una boda mexicana Se casa de mi tía, bueno, va a renovar sus votos Entonces vamos a poder vivir un poquito la experiencia de cómo celebran aquí las bodas Pero eso es más tardecito Ahorita vamos a desayunar algo Encontramos un cafecito ahí en internet que creemos que va a estar bonito Entonces vamos a ir a ver qué tal Y probablemente también vayamos al mercado de artesanías a comprar algunos recuerditos Y ver qué nos encontramos por ahí en lo que da la hora para lo de la boda Porque ahorita mi tía sí está un poco ocupada con todo ese rollo Y bueno, pues acompáñenos Y bueno, nos encontramos por aquí en Café Oso Azul Se llama y está bien bonito Ya les voy a contar si veníamos para acá Y por ahí está la familia Digan hola Decidimos sentarnos en la parte de arriba Aunque aquí hay varios espacios diferentes Están bien bonitos De verdad Se acaba de publicar mi video De aquel lado tenemos otra zona También está bien bonito Este, yo me pedí un omelette No, huevo revuelto sobre tortilla Y me pedí esta bebida Que tiene piña, espinaca, huevo naranja, leche de coco Y ya no me recuerdo qué más Ay, qué bien Qué rico se ve ese Qué bonito se ve aquí todo Salud Vamos a ver la primera impresión de esto Porque no sé cómo sabe Vamos a ver Se siente la leche Se siente O sea, se ve como que va a saber ácido Y no está ácido Está rico Para mí paladar Que es bien amplio Está buenísimo Quiero que vean esta bomba de gasolina Fue de las primeras que se instalaron aquí En San Miguel de Allende Todavía la conservan aquí Como un recuerdo Pero está bien cool Ayer que pasamos en el busito De este Toribus Toribus No sé cómo se llama Nos explicaban que La historia de esto Y vamos a ver en cuánto estaba en ese entonces Precio 38 centavos y algo Esta bomba fue instalada en 1943 Y también estamos en este momento Cambiando algo de dinero En muchos lugares de por acá Esquinas van a encontrar casas de cambio Es bien importante Que carguen dinero Pesos para comprar sus cosas Y todo Porque Por ejemplo Ahorita estamos perdiendo tiempo Nosotros por no cargar Eso Ya hay efectivo para comprar Entonces Es importante Que cambien bastantito dinero Calcule más o menos Cuanto van a gastar Y lo carguen de una vez Para evitarse Estas molestias Bueno Y ya estamos por aquí Ya listos para celebrar la boda Vean qué guapas todas Qué bonitas Qué bonitas Y bueno Veníamos corriendo porque ya está un poco tarde Y al parecer me va a tocar ser maestra de ceremonia Mi hermano Ay Migo más Familiares todavía vienen en el taxi Esperemos que vayamos un poco de tiempo Por aquí nos estamos Va a tomar fotos ¿Cómo salieron esas muchis? ¿Tambalitas? Más o menos Uno no se gusta ¿Verdad? Muy exigente Sobre todo Bueno Yo también soy exigente Mándame Mándame esas Y voy a ver Pero yo creo que ya tengo Moa tengo la que publicaré En Instagram Bueno Estoy esperando que venga Prince Porque Prince me toma unas fotos Muy bonitas Ya me sabe el ángulo Y toda la cosa Entonces Pero esta está bonita Y bueno Les estaba diciendo que al parecer me va a tocar que ser la maestra de ceremonias En la boda Casi siempre me buscan para eso Yo no sé si es porque hablo demasiado O porque hago videos y piensan que no le tengo miedo al público Pero pues sí me da un cacho de pena Pero pues es por la tía y lo vamos a hacer Es para darle la bienvenida Y como al escenario Donde se va a casar y así Y a ver qué tal me va Porque no ensayé Hasta ahorita me dieron el papel que tengo que decir Y vamos a ver cómo se vive una boda mexicana Mi tía es guatemalteca pero se está casando O renovando votos con su esposo que es mexicano Entonces Es en este jardín Se llama Ay no recuerdo Ah Hacienda San Patricia Así se llama Muy bonito Está bastante grande Hasta por allá Veo que tienen Oh Ya ubicé a Prín Por cierto Ya le voy a pedir fotos Y de este lado De estas son las donde se van a casar Y aquí tienen la música y así Y pues ya nos van a ir diciendo poco a poco Que por eso digo que Voy a ver en esta boda Porque es la primera vez que estoy en una boda mexicana Guatemalteca Listo aquí Vean esto que genial Guau Me encanta Todavía no hemos empezado Pero quiero presentarles Toda esta mesa de dulcitos Y cosas típicas de aquí A la que genial Es así como vamos a dar inicio Al primer punto Dando la bienvenida Al novio ¡Gracias! 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 ¡Zapatear! ¡Maldita! Porque ella andaba malita y estoy haciendo el esporte para estar aquí. Pepecino con limón y también sandía. ¡No malita! ¡No se me da! ¡A otra vuelta! ¡Maldita! ¡Bravo! ¿Está bueno lo que vi por acá? Sí, ya rico. Vamos a probar esto. ¿Que es? ¿Esto verde? ¡Maldita! ¡Maldita! Maldita! ¡Maldita! 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 ¡Minación! ¡Maldita! 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 Ok. cember nos démarlos en los tres años, En el éste punto, ¡Esc!